Para sorpresa de muchos, Jorge Laza es el líder de la semana por tercera vez. En esta ocasión el público eligió a su compañero de suite y Sergio Mayer fue quien ganó. La prueba de esta semana se llamó Las Duchas, que más de destreza fue cuestión de suerte. Ganaba aquel que le cayera Confetti Rosa. Barbie Juárez, Poncho de Nigris, Bárbara Torres, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Apio Quijano y Paul Stanley fueron bañados en líquido verde, dejando a Jorge Laza como el único participante cubierto de Confetti Rosa. Sergio Mayer fue elegido por el público durante la gala para acompañar a Jorge Laza en la suite de líderes.